¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con otro video, reacción para el canal y pues aquí estamos con la secuela de aquel video que hizo Pepe el Mago del mod de Indy Cross de Friday Night Funkin, esta vez mostrando los secretos, curiosidades y referencias creo que hay en el mod, así que vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. En el video anterior le dimos un vistazo a la historia de Indy Cross, tal vez el mejor mod de Friday Night Funkin hasta la fecha. Hoy toca darle un vistazo a las referencias, curiosidades y secretos que se ocultan en esta joya, así que espero te encuentres listo para descubrirlos a mi lado. Aunque suene sorprendente el equipo que desarrolló Indy Cross está conformado por más de 40 personas, tenemos al líder del proyecto Moro que es un animador increíble, a 15 compositores todos ellos muy conocidos, a 9 artistas de calidad incuestionable y a 12 programadores de un talento monumental. Lo cierto es que gracias a su gran esfuerzo tenemos esta joya de mod. Una de las cosas que en mi opinión hacen tan especial a Indy Cross es que ha sabido adaptar de manera genial y creativa muchas de las mecánicas de los juegos originales. En el caso de Cuphead por ejemplo, las flechas de parry rosadas juegan un rol fundamental, ya que si no las apretamos a tiempo no podremos cargar nuestro ataque y el cabeza de taza terminará aniquilándonos con su letal lanzaguisantes. En el juego original hacer un parry recargaba nuestro ataque especial tal como ocurre en este mod. Además, todas las canciones empiezan con el narrador de Cuphead soltando alguna de sus frases icónicas tal como sucedía en las aventuras de los cabeza de taza. Si perdemos, Boyfriend se transformará en un fantasmita triste que lleva un símbolo rojo en el pecho. Lo mismo que ocurre con Macman y su hermano cuando se van al más allá. En la pantalla de Game Over aparece una tarjeta en la que Cuphead se burla de nosotros y una barra donde podemos ver nuestro progreso. Si esto se te hace familiar entonces de seguro has jugado y sufrido con la odisea de los cabeza de taza, donde ocurría exactamente igual cada vez que perdíamos contra algún jefe. Hace poco Netflix estrenó el show de Cuphead, una caricatura muy divertida que lleva a los cabeza de taza a vivir mil y una aventuras y a reencontrarse con varias caras conocidas. Parece que el equipo que desarrolló el mod se vio la serie completita, ya que los hermanos hablan de forma muy parecida a como lo hacen ahí, e incluso el héroe de pantalones rojos usa su icónica frase de Double Down. La primera canción se titula Snake Eyes, lo que traducido al español significa ojos de serpiente. Esto hace referencia a cuando los hermanos perdieron su apuesta con el diablo, y es que en aquella oportunidad lanzaron los dados con la esperanza de hacerse ricos, pero al final solo sacaron un par de unos. Cuando alguien saca un par de unos en algún juego de azar se le conoce como ojos de serpiente. Cuphead tiene una banda sonora fantástica que es capaz de hacer bailar a cualquiera, y como tenía que ser, algunas canciones le rinden homenaje. En la segunda melodía, por ejemplo, se esconde una referencia a la florecilla Cacni, para bien las orejas para que no te la pierdas. En una parte de la tercera canción, que es cuando Cuphead se vuelve loco, se rinde tributo a la demencial de Hilda Berg. Escucha con atención. A ver. Al final de esa misma tonada, podemos oír las notas que suenan en una parte del combate contra el demonio. Ya que estamos hablando del diablo, te cuento que este tiene su propia canción en el mod. Esta se desbloquea cuando completamos la semana de Cuphead y nos lleva a luchar contra el villano en su icónico palacio. Tal como ocurría en el juego original, sus pequeños y morados esbirros aparecerán de cuando en cuando para hacernos la vida imposible. Un detalle que me ha parecido genial es que justo antes de ponerse a cantar, el demonio adopta la misma pose que hizo en el juego original. Tal como ocurre en la semana de Cuphead, la de Undertale también adapta de forma magistral muchas de las mecánicas que hicieron tan especial a la aventura de Frisk. Existe por ejemplo una ruta pacifista y otra genocida, cada una con su propia canción y jugabilidad. El camino genocida resulta especialmente interesante ya que por momentos nos transporta a un combate sacado de Undertale, donde no solo tendremos que oprimir las flechas correctas, sino que además deberemos de controlar el corazón de Boyfriend para evitar los ataques de Sans. Como de seguro notaste, esto rinde tributo a la batalla entre Frisk y el esqueleto. En esta misma melodía aparecen flechas de color naranja y azul que están basadas en los ataques de la calavera al final de la ruta genocida. Como no podía ser de otra manera, los Gaster Blasters y su icónico ataque de huesos también hacen acto de presencia. En Undertale ocurre algo curioso cada vez que perdemos contra Sans. Resulta que el esqueleto es muy bueno para las matemáticas y lo demuestra llevando la cuenta de cuántas veces hemos muerto luchando contra él. Bueno pues, en Indy Cross ocurre exactamente lo mismo. Si perdemos contra el esqueleto bromista en la ruta genocida, la próxima vez que hablemos con él se burlará de nosotros mientras recuerda todos nuestros fracasos. El ingenuo y despistado de Papyrus también aparece en el mod, y lo mejor de todo es que tiene no una, sino dos canciones geniales que te pondrán a mover el esqueleto. Una de ellas la canta junto a su hermano y se desbloquea luego de completar la ruta pacifista. Pero si en lugar de eso elegimos el camino genocida donde el pobre de Sans muere, este huesudo personaje aparecerá solo. La melodía hace referencia al tema principal de Papyrus. En la segunda canción de la semana se rinde homenaje no solo a la mítica megalovania, sino que también toma prestadas algunas notas de la semana 6 de Friday Night Funky. Sannes, un personaje que fue creado por el señor pelo para su divertida serie de underpants, también tiene su propia melodía en Indy Cross. Si quieres enfrentarte con esta versión demencial del esqueleto, lo primero que tienes que hacer es perder en la canción donde rapea junto a su hermano. Acto seguido recibirás una llamada de Sans que te dará las gracias por dejar ganar a Papyrus. Tu premio será un archivo comprimido. Una vez abierto encontraremos un bloc de notas con un código compuesto por 9 números, y si se nos ocurre tipearlo en el menú donde se seleccionan las canciones extra, desbloquearemos la melodía de Sannes. Como no podía ser de otra manera, aquí la locura está garantizada. Antes de pasar a la semana de Bendy and the Ink Machine, tenemos que hablar del protagonista de Untitled Goose Game, ya que aunque no lo creas, este gancito troll tiene su propia melodía. El secreto para desbloquearla se esconde en los créditos, específicamente en esta imagen de aquí, donde vemos a tres miembros del equipo que desarrolló el mod observando con mucha atención a la bromista ave. Ahí mismo se puede leer la palabra Goose, y al igual que con la canción de Sannes, desbloquearemos la tonada de este gancito trollero si es que la escribimos en el menú de bonus. El gancito también protagoniza un video que aguarda oculto en los archivos del mod, donde lo vemos emergiendo de la oscuridad junto a una dirección IP. La manera en la que lo hace rinde homenaje a una de las canciones del terrorífico mod de Friday Night Lulabye, donde el protagonista de la segunda generación de Pokémon aparece de forma muy similar. Ahora toca que hablemos de Bendy and the Ink Machine y de su alucinante semana. La última canción, en la que Boyfriend escapa del monstruo mientras va recorriendo el estudio de Joey Drew, está colmada de referencias geniales. La melodía se titula Nightmare Run, lo que es un guiño a Bendy y Nightmare Run, un juego para celulares donde el caricaturesco personaje deberá de escapar de una serie de enemigos monstruosos mientras va recolectando sopa enlatada. Justo antes de que comience la canción, Ink Bendy se pone a gritar como desquiciado. Esto hace que el chico de pelo azul recuerde a uno de los personajes más queridos de la comunidad de Friday Night Funkin'. Estoy hablando nada más y nada menos que del cabeza de Bombawiti. ¿Te acuerdas de su mod? Esta misma tonada hace referencia a Sadovila, una de las canciones más recordadas del clásico Midnight Masses. Sí, yo ya lo también lo jugué a ese mod. Si prestamos atención al fondo del nivel notaremos varios detalles curiosos. Hay pintas en las paredes, pósters de Bendy y sus amigos e incluso hay un momento en el que vemos a la máquina de tinta en todo su esplendor. Pero el mejor cameo de todos es, sin duda alguna, el del bueno de Boris. El lobito de overoles color mostaza, que tanto sufrió en el juego original, lo mira todo desde uno de los pasillos. El Bendy original, que entretuvo a tantos niños con sus caricaturas allá por los años 30, tiene su propia canción. Esta toma prestadas varias notas de Build Our Machine, una melodía secreta que se puede escuchar en el segundo episodio del juego si es que interactuamos con la radio de la oficina de Sammy Lawrence. Esta canción fue compuesta por el youtuber Dea Games, quien al día de hoy acumula más de 150 millones de vistas en el video original. Escucha la referencia. A mitad de la canción, Bendy se pone a flotar y las cortinas del fondo se abren, lo que revela una pared donde se empiezan a proyectar una serie de dibujos animados protagonizados por los personajes de Bendy and the Ink Machine. Estos provienen del canal oficial del juego donde se publicaron 8 cortos geniales en los que Bendy y sus amigos se ven envueltos en mil y una aventuras. En otra de las canciones aparece por unos instantes en el fondo un hombrecillo hecho de palitos. Se trata de Jack Coppers, un animador que como no podía ser de otra manera, es fanático de Friday Night Funkin y le ha dedicado unos cuantos videos en su canal de YouTube. Si completamos todas las canciones en Heart, lo que créeme es un reto no apto para cardíacos, desbloquearemos el modo pesadilla. Se trata de tres canciones de locura que pondrán a prueba todas nuestras habilidades de ritmo. La única manera de completar estas melodías es con habilidad pura y dura, ya que si intentamos hacer trampa con el menú de debug, seremos sorprendidos por tres jumpscares distintos que cambiarán dependiendo de la canción. En uno aparece Cuphead, en el otro Sans, y en el último y el más aterrador de todos, Bendy. Un dato muy interesante y curioso es que Moro, el líder del proyecto, se incluyó a sí mismo como parte de la historia de Indy Cross. Resulta que este genio ha creado un personaje de capucha morada y ojos amarillos que es su alter ego en internet, y según la historia del mod, fue este personaje quien contrató a Cuphead y a Sans para que exterminaran a Boyfriend. Moro aparece por unos instantes en la cinemática inicial abriendo los portales a otras dimensiones, y si perdemos en el modo pesadilla, su silueta aparecerá del otro lado de la pantalla. Con esto ya hemos cubierto casi todos los secretos, referencias y curiosidades que oculta este increíble mod de Indy Cross. Si quieres ver más videos de mods de Friday Night Funkin no te olvides de dejarme tu recomendación en los comentarios, dejar tu pulgar arriba y compartir este video con tus amigos. Mientras esperas por el próximo episodio te invito a que le des un vistazo al video en el que hablé de la historia de este mismo mod, te aseguro que te encantará. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio. Wow, menudo video, menudo video, menudo video, pero bueno, yo me voy por ahora y nos vemos. ¡Gracias!